¡María! 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 A ver, que me pongo a la suya. Sí, sí, perfecto. Yo luego me quito y lo vais poniendo en medio, ¿vale? O sea, que no hay problema. ¡Qué tonto eres! Sí, luego vamos a hacer luego también una foto de familia y todo, o sea que... ¿vale? Nada, pues empezamos. Muchísimas gracias por venir a todos a este segundo encuentro de Deporte Adaptado imparables que, bueno, pues vamos a celebrar por segundo año consecutivo aquí en el pabellón Pedro Delgado gracias a la colaboración del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia que nos ha decidido este maravilloso espacio pues para llevar a cabo una actividad muy especial para nosotros en la que queremos transmitir un mensaje fundamental. Nuestros límites, nuestras barreras solo están en nuestra cabeza y ellos ahora mismo en estas dos horas de deporte que vamos a organizar lo van a demostrar. Así que aquí tenemos a un montón de colaboradores que han querido estar con la Asociación Segovena de la Prensa Deportiva en un día tan importante. He mencionado al Ayuntamiento de Segovia, también está el Diputado de Deportes. La Diputación de Segovia, como siempre, a través de Alimentos de Segovia, pues obsequia a todos aquellos que nos ayudan, que colaboran con la Asociación, con esos productos de nuestra tierra, con esos alimentos de Segovia, que mejor regalo, que ahora te vas a llevar. José, que me preguntaba antes, ¿qué es eso? Digo, ahora lo vas a ver, que es para ti, que es un regalo para ti. Así que, bueno, pues muchas gracias también a la Diputación de Segovia, como digo. Muchas gracias también a la Fundación La Caixa, a través de CaixaBank, a Sonia, que está aquí como responsable del área de negocio de Segovia, que ha querido acompañarnos y que sin ellos, de verdad, tampoco hubiera sido posible este evento. Muchas gracias también a la Fundación Forus, a Forus Segovia, María Moreno, la directora de Forus Segovia, que está también aquí con nosotros, que gracias a ellos lucen todos los participantes estas camisetas tan bonitas y además ahora vamos a comenzar la actividad con una exhibición, una masterclass de Zumba, para empezar a meternos en faena. Así que nada, yo no tengo nada más que decir, que dar las gracias a todos, que dar las gracias a vosotros por estar aquí, por dar voz a la Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva y que estoy segura de que va a volver a ser un éxito. El año pasado decíamos que repetiríamos, ya estamos seguros de que el año que viene volveremos a estar aquí. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a Elena y a hacerlo extensible a toda la prensa deportiva segoviana por la organización de este segundo encuentro de deporte adaptado, que como bien han dicho, tiene un lema precioso, imparables. Imparables tenemos que ser la sociedad, las administraciones, creo que tenemos que ser un ejemplo de ello y conseguir, como bien ha dicho, que no haya barreras o que haya las menos posibles, en este caso en deporte, para que de manera inclusiva todos tengamos las mismas posibilidades. Lógicamente desde el Instituto Municipal de Deportes y el Ayuntamiento de Segovia colaboramos y lo vamos a seguir haciendo, cediendo este espacio. Agradecer también a los empleados municipales por tener la instalación como la tenemos para este encuentro y bueno, no me quiero olvidar, lógicamente, de la Fundación La Caixa y el resto de colaboradores para que esto sea posible. Y esperemos que sea una cita tradicional en el calendario y ya, sin haberlo acabado, estemos pensando ya en ese tercer encuentro. Muchas gracias. Una de las barreras que menciona el colectivo para una mejor inclusión es la parte económica, más ayudas por parte de las instituciones. Entonces, mi pregunta es si el Ayuntamiento de Segovia puede hacer más a nivel económico para apoyar al colectivo. Pues mira, nosotros tenemos una apuesta clara por el deporte inclusivo y no solo se trata, como he dicho siempre, de hacer visibles las cosas, se trata de hacerlas. No se trata de verbalizarlas, se trata de hacerlo. Y por supuesto que van a colaborar, vamos a colaborar desde el Ayuntamiento de Segovia y el Instituto Municipal con cualquier tipo de ayuda, sea la que sea, para este tipo de eventos. ¿Es presupuesto suficiente? Sí, por supuesto. ¿Habrá más dinero para este tipo de deporte? Habrá más dinero. Más que nada es más dinero, por supuesto. Pues nada, buenas tardes. Nada, reiterar lo que acaban de comentar tanto la señora presidenta de la prensa deportiva como el compañero concejal de deportes, agradecer a la Asociación Segovia de la Prensa Deportiva porque continúe realizando esta actividad de deporte adaptado en el que gracias a colaboraciones como CaixaBank, mi amiga Sonia en este caso, como del resto de los patrocinadores podamos seguir realizando esta actividad. El segundo año seguro que preludio, como acaba de decir Elena, del resto de los años y yo creo que indicar lo que ha dicho Jesús, el que todas las administraciones, ayuntamiento, diputación el resto de los ayuntamientos continuemos trabajando para incluir el deporte en todas las actividades en todos los colectivos y en todas las personas con capacidades diferentes, como nosotros decimos para que puedan realizar deporte y para que puedan utilizar las instalaciones deportivas públicas. Bien, para reflexionar, que le pregunto a Jesús, a efectos de diputación, ¿recibe el deporte adaptado fondos suficientes? Nosotros a nivel de diputación las infraestructuras son siempre municipales, diputación no tiene infraestructuras en las que realizar esas actividades, sí que desde diputación, en deporte escolar, en deporte social, tenemos módulos específicos para deporte adaptado, para personas con capacidades diferentes y ayudamos a los ayuntamientos en todas aquellas infraestructuras que quieren acondicionar a través de las diferentes subvenciones que tenemos, si bien es cierto que no son específicas, pero bueno, que también pueden aportar y ayudar a que se resuelvan todas las trabas arquitectónicas que existen en las instalaciones deportivas. Bueno, pues oye, buenas tardes. Yo poco más que añadir, como representante de CaixaBank aquí en Segovia, pues decir que es un lujo que nuestra fundación, Fundación CaixaBank, pues a través de CaixaBank podamos colaborar con estas iniciativas tan bonitas que se hacen en nuestra provincia, así que hoy estamos encantados de participar y lo seguiremos haciendo en futuros eventos que, como ha dicho, esperamos el del año que viene. Un poco más. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues nada, como bien ha comentado Elena, para nosotros es el primer año que como Foros y Fundación Foros colaboramos en un evento de estas características y estamos muy contentos de poder hacerlo. Ella me ofreció la posibilidad y no tuvimos ninguna duda en en acercar el deporte a todas las personas y en este caso a las personas que, bueno, pues hay que que tienen esas dificultades para desarrollarse en el deporte. Entonces, bueno, pues como ha dicho ella, el año pasado fue un éxito. Este año esperemos que sea aún más y no cabe duda que seguirán contando con nosotros para futuras ocasiones. A ver, ¿qué? A ver, ¿qué? Nada. Como me imagino que, pues siempre gustosos, ¿no? Y acudieron a cita de este tipo para visibilizar, pues el deporte en general y con mayúsculas. Sí. Sí, claro, hombre. Bueno, nosotros, a ver, somos conscientes de la importancia que tiene, la visibilidad que tiene Josete como actor de la película de Campeones. Pues él, pues venir a estos eventos, al final siempre es apoyar un poco la inclusión. Sí. Como decían en la película de Campeones, ¿no? Visibilidad, inclusión, ¿no? Igualdad, diversidad, dice que todos tenemos capacidades, ¿no? Sí. Y nada, que muy contentos de estar aquí, ¿no? Sí, en Sabado actuamos en Segovia. Se está vendiendo. Aquí tenemos un dúo cómico. Para personas con la sensación de las mujeres. No, pero eso es en Riaza, en Segovia. Sí. En Riaza. Vamos a una asociación de mujeres, un poco de Santa Águeda. Bueno, estamos actuando por toda España. Tenemos un dúo cómico, llevamos dos capacitados. Y nada, ahora en marzo vamos a la Gran Vía. ¿Y qué más, Josete? Eh, en el día 4... ¿Qué opinas tú de todo esto? Te trae viejos recuerdos, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿El baloncesto? Sí. ¿Qué fue para vosotros una experiencia como la película, José? Imagino que es un antes y un después, ¿no? Sí. Claro. La primera fue mejor porque el inverno es mejor que la segunda, que la segunda pasó un calor. La segunda película pasó mucho calor. ¿La qué? La primera mejor, ¿verdad? Sí. La segunda mucho calor. Sí. Pero bueno. Bueno. Oye, ¿cuánta gente te ha dado las gracias por hacer la película? ¡Pum! ¡Mogollón! ¡Mogollón! Y en 2023 me ha enamorado mejor actor de taquilla. Que le han nombrado el actor más taquillero de 2023. Igual tienes tu anécdotas, pero ¿cómo campeones ha cambiado el concepto de deporte adaptado? Sí. Que habrá muchos deportistas con discapacidad que haya cambiado su vida gracias a la película. No sé. ¿Qué anécdotas tienes tú que te puedo contar? No, hombre. Pues nosotros vamos a actuar por Deporte de España. Vamos a teatros. Y viene mucha gente con discapacidad a vernos. Y la verdad es que están muy agradecidos. Ellos les ven como héroes. Porque lo que han conseguido ellos es muy ejemplarizante en el sentido de demostrar que son capaces o más de hacer muchas cosas de los que nos consideramos normales, entre comillas. Que nosotros decimos en nuestro show que todos tenemos capacidades diferentes. O sea, que todos tenemos discapacidades. La única diferencia es cómo es tu discapacidad. Homologada. Eso es. Pero que todos tenemos discapacidades, que nadie es perfecto, ¿sabes? Entonces, bueno, él hace cosas que yo no sé hacer, ¿eh? Muchas cosas. De hecho, me ayuda él a mí en muchas cosas. ¿Por ejemplo? Pues, hombre, con el móvil y con el ordenador es un crack. A mí me soluciona un montón de cosas muchas veces con las aplicaciones, con el internet, con el… En eso es un crack. Luego sabe tocar varios instrumentos de música que yo no sé. Por ejemplo, ¿qué sabes tocar? El cajón flamenco. El cajón flamenco. ¿Qué más? El piano. El piano. ¿Qué más? La batería. La batería. ¿Has hecho un curso de qué? De DJ. De DJ. De DJ. ¿A qué deportes has jugado? Ahora… En tu vida. Ahora estoy empezando a jugar al padel. ¿Al padel? Al padel, sí. Me estaba aficionando al padel ahora. Vale. Estoy empezando con el padel. ¿Y qué más? ¿Baloncesto, decías? No. Baloncesto es la película, solo. Solo es la película. Vale. ¿Y qué más? ¿Has jugado al fútbol? ¿Has corrido? No. A la Play. A la Play. ¿A qué juega de Play? ¿Al FIFA? O… O Fortnite. O Fortnite. Bueno… Vale. Está mucho. Muchas gracias.